El segundo ciclo de tarjetas amarillas porque no olvidemos que el último choque de Elche, la victoria del equipo de Escriba frente al Español, lo vio desde la grada porque estaba sancionado por acumular las primeras cinco amonestaciones de la campaña. Bueno, esta falta para salvar Sevilla está muy bien situada. Vamos a ver. Allá va el 14, la pone Sevilla, tocadita buscando el remate. ¡Gol! Del Betis en el 40, gol de Jorge Molina. La puso tocadita, salvo Sevilla. Arrancó buscando la pelota el delantero del Betis. Trazó el fuera de juego Elche, no levantó la bandera al asistente. Y picando por debajo de las piernas de mano, descontó el que fuera delantero el Icitano. Es el gol de Jorge Molina. Es el gol verde y blanco. Betis 1, Elche 2. Fuera de juego de Jorge Molina. Está en posición adelantada Jorge Molina cuando saca salva Sevilla.